Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los diputados y diputadas. Quiero en primer lugar agradecerle al presidente de la comisión la vocación, la voluntad de convocar a todos los diputados a trabajar en sesión informativa con el Poder Ejecutivo en Ciencia y Tecnología, entendiendo en el marco de esta pandemia, así como la responsabilidad del esfuerzo alrededor de la lucha contra el virus, la tiene desde el punto de vista logístico el Comité Sanitario, desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de una solución definitiva, sin duda la tiene todo el equipo de expertos en Ciencia y Tecnología. Así que enorme agradecimiento a los miembros de la comisión y al presidente de la comisión por la voluntad de trabajar. A pesar de que se ha instalado esta idea de que el Congreso no está trabajando, el Congreso no está trabajando, quiero contarles que esta es la visita número 13 de un ministro del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Este es el ministro número 13, espero que no seas mala suerte, Roberto, y ha permitido que el ministro de Educación, que el ministro de Salud, el de Desarrollo Social, el de Transporte, todos los ministros que han ido trabajando con los más de 220 diputados que ya participaron de las sesiones informativas, telemáticas o por videoconferencia, hayan trabajado. Así que para mí es un enorme placer. No quiero dejar de agradecerle a diputados del oficialismo, de la oposición, de todas las fuerzas políticas, no solamente esta voluntad de trabajar, sino también el acompañamiento, la comprensión que alrededor de lo que representa la emergencia en la pandemia han tenido para trabajar al lado del Gobierno Nacional y al lado del presidente Alberto Fernández, y agradecerle al ministro de Ciencia y Tecnología, porque la verdad es que a Roberto entiendo que están absolutamente desbordados de trabajo, que hay equipos de investigación trabajando en distintos rincones de la provincia, que el ministerio está encima de la Argentina, perdón, que el ministerio está encima de esos temas y que a pesar de eso te hagas un rato respetando al Parlamento, entiendo además que lo respetás porque lo sentís un poquito propio, y valorando el trabajo de los diputados, porque estuviste del otro lado y sabés la importancia que tiene que los diputados estén no solo controlando, sino aportando en ideas a quienes tienen una responsabilidad en el Ejecutivo es muy importante. Así que vaya mi agradecimiento a nuestro ministro de Ciencia y Tecnología por estar acá, por darnos su tiempo, por poner su equipo, por ponerse a disposición de los diputados, y vaya mi felicitación al presidente de la comisión, porque en definitiva se ha tomado el trabajo también de convocar a diputados de todos los sectores para sentarse junto al ministro a pensar y a diseñar soluciones para todos los argentinos. Así que le cedo la palabra al presidente de la comisión para que haga la apertura de comisión y para escuchar después a nuestro ministro. Bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias señor presidente de la Cámara, y quiero saludar afectuosamente a todas las diputadas y diputados de la comisión, es la primera reunión que tenemos de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, recibir también con mucho afecto y agradecimiento al ministro doctor Roberto Salvareza, un colega de muchos años del sistema científico argentino, su plena predisposición a recibir la invitación de nuestra comisión, y por supuesto a todo el servicio de apoyatura que tenemos de la Cámara para poder lograr esto, y efectivamente, como decía el presidente, no solo mostrar, sino tener una instancia de diálogo con la ciudadanía, con todas las fuerzas políticas, en lo que nos cabe a cada uno en esta emergencia y esta pandemia. Si algo es innegable, es el rol del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, central en esta pandemia y en esta emergencia mundial que pasamos. No solo ya de las ciencias específicas, las bioquímicas, las médicas, las sanitarias, sino las ciencias sociales y las básicas. Así que es una oportunidad especial para poder discutir. Agradezco a todos los diputados y diputadas de todos los bloques, hemos trabajado en acordar el trabajo que tiene que ser ágil, por eso quiero ser muy breve en esto, darle la palabra de recibimiento a Roberto Salvareza, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, el agradecimiento de nuevo al presidente de la Cámara, para que Roberto pueda hacer su introducción y podamos ordenar después la interacción, las preguntas, que hay muchas, afortunadamente, quiere decir que hay muchas expectativas, hay muchas cosas por responder en un espíritu absolutamente cooperativo, en el sentido de que en la medida que podamos sensibilizarnos ante las distintas facetas emergentes de la pandemia, entonces podremos darle solución entre todos en lo que a cada uno nos cabe. Así que muchas gracias, Sergio, gracias a todos los colegas diputados y diputadas, y gracias a Roberto, a quien le doy la palabra para que inicie su informe, su introducción, y luego las preguntas de los diputados. Bueno, brevemente, antes de comenzar, quisiera agradecer al presidente de la Cámara, a Sergio, por esta actividad del Congreso, que bien se marca, de que no ha quedado inactivo, sino que está trabajando, lamento ser el número 13, que no es un muy buen número, pero, como nos marcaba Sergio, pero la verdad que muy cómodo de estar aquí, sé que todos estamos haciendo esto con un espíritu constructivo, es un momento muy especial, nos afecta a todos, y sabemos que gran parte de esta batalla que se libra en el mundo contra este virus no solo pasa por los servicios hospitalarios, por los trabajadores de la salud, que realmente están en el frente de combate, y a quienes todos agradecemos sinceramente y tienen todo nuestro apoyo, sino también sabemos que hay una lucha silenciosa en laboratorios, en lugares donde se piensa y se avanza, donde probablemente esté la solución definitiva a esta problemática. Así que les agradezco a ustedes, a todos los diputados, muchos fueron colegas míos en la Comisión de Ciencia, en otras comisiones, así que, bueno, voy a pasar a hacer un pequeño, un breve resumen de lo que se ha hecho en este breve periodo de tiempo también en el cual nos hayamos sumergidos en esta situación. Voy a contarles un poquito, tal vez en secuencia, de cómo se desarrollan en el Ministerio de Ciencia los acontecimientos. Nosotros ya veníamos percibiendo, por haber participado en distintas reuniones durante el mes de febrero, convocados por Jefatura del Gabinete y por, diría, acompañados por otros ministerios, como el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, que habíamos acompañado toda la información que se iba brindando sobre el desarrollo de esta epidemia en ese momento en el mundo. A principio de febrero, el 9 de febrero, y ya viendo las dimensiones que se iba tomando esta situación, hicimos acá una reunión informal en el Ministerio de Ciencia donde convocamos a representantes del Ministerio de Salud, a la LIS, a empresas farmacéuticas, a distintos grupos de investigación, expertos en el tema de la Sociedad Argentina de Infectología, epidemiólogos. Hicimos una reunión informal, recuerdo una tarde, y estuvimos discutiendo realmente cuáles eran nuestras oportunidades, cuáles eran las ventanas de tiempo que teníamos y cuáles acciones podía hacer la ciencia argentina para sumarse en esta situación que veíamos venir. Todos imaginamos, todos los que están aquí, saben que la ciencia trabaja a mediano y largo plazo, pero esto era mostrar la capacidad de respuesta, la capacidad de tener foco en un sistema de ciencia que tenía o que venía siendo una situación de financiamiento y golpeado, de cierta manera, con un ministerio que contaba inclusive con 200 personas menos que en el 2015, cuando yo dejé mi actividad en el Consejo. En ese marco, la verdad que identificamos una serie de oportunidades, la primera de ellas que apareció como importante era el tema diagnóstico, ¿no? Nos pareció que el tema diagnóstico era una oportunidad y esto surgía de un análisis de que teníamos varias empresas de base tecnológica, universidades y grupos de investigación trabajando en forma mancomunada en otro tipo de detección de virus, que era el dengue. Había grupos muy fuertes trabajando sobre dengue y sobre detención de dengue. Justamente en febrero habíamos trabajado con la Universidad de San Martín, con la empresa Chentez, incubada en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que depende de este ministerio, habíamos logrado que se pusiera en marcha un kit diagnóstico rápido de dengue. Sabíamos también que había otros emprendimientos en ese momento y vimos que estas empresas, emprendimientos, universidades, grupos de investigación, podían rápidamente virar de lo que era detección de dengue a detección de coronavirus. Entonces ahí se abría una ventana de respuesta rápida, la posibilidad de reaccionar rápido frente a este tema. Otro aspecto de las posibilidades que se estuvieron manejando en ese momento era sobre qué posibilidades de fármacos se manejaban, ¿no? Había representantes de industria farmacéutica, se discutió las posibilidades monoclonales, se descartó porque requieren un tiempo largo y también requerirían una inversión muy grande para el tiempo que había, se pensó en policlonales, trabajar con anticuerpos policlonales, también se habló en ese momento de los distintos fármacos que se estaban utilizando, la hidroxicloroquina, el tema del remdesivir, y se vio también, se discutió ahí qué posibilidades había para la industria farmacéutica de producir estos medicamentos en la Argentina. También surgieron otras posibilidades, como por ejemplo el uso de sueros o de plasma que aún teniendo anticuerpos. Esa fue la primera reunión en donde empezamos a ver qué ventanas había de posibilidades. Posteriormente surgieron otras que nos llevó a convocar a la creación de esta unidad coronavirus, que fue el día 18 de marzo. O sea, el día 9 hicimos esta reunión, el 18 creamos esta unidad que tiene al Ministerio, a la Agencia Nacional de Innovación en Investigación Científica y al CONICET en una estructura que contenía no solo el tema diagnóstico ya, sino que contenía otras secciones. En esa primera reunión es que participaron miembros de otros ministerios, que participaron también empresas de diagnóstico, que participó representantes de, recuerdo, el Ministerio de Desarrollo, estaba allí presente el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud. Nosotros incorporamos también a informáticos de la Fundación Sadovsky. Ustedes saben que la Fundación Sadovsky está en la esfera del Ministerio de Ciencias, yo soy el presidente de la Fundación Sadovsky, y se abría ahí otra ventana que se sumaba a lo que era el tema diagnóstico, que era la posibilidad de trabajar con la Fundación Sadovsky en todo lo que es desarrollo de aplicaciones, aplicaciones en celulares, aplicaciones que nos permitían también trabajar sobre distintos aspectos que en ese momento ya se estaban desarrollando en otras partes del mundo. Otros aspectos que se fueron sumando en los días posteriores fueron el tema de poder interaccionar con los otros ministerios en una unidad interministerial en donde se le pidió al Ministerio de Ciencia que trabajara sobre dos aspectos, yo diría, centrales. Uno era el modelado matemático de la pandemia, es decir, qué escenarios, qué perspectiva tenía, teniendo en cuenta, por ejemplo, qué pasaría en diferentes escenarios en donde el distanciamiento se relajara, si había aislamiento social, cómo eran esos primeros datos, porque imaginémonos que estamos trabajando sobre los primeros, yo diría, mediados de marzo, y donde se tenía que ver cómo iba a evolucionar esos primeros casos que ya tenía la Argentina. Entonces el tema modelado surgió como un tema para establecer con un grupo de expertos y trabajando en cooperación con la unidad interministerial que se crea en el marco del Poder Ejecutivo. Otro aspecto, también en ese mismo contexto de la Comisión Interministerial, es el tema del asesoramiento sobre el impacto socioeconómico que se preveía que iba a tener. Y ahí hablamos de diferentes aspectos, aspectos que hacen al aspecto social, el aspecto económico, pero también, por ejemplo, la percepción de las fuerzas de seguridad que tiene la población, el tema de poder relevar los medios de comunicación, qué papel iban jugando, todo un conjunto de actividades que reunió, finalmente, en esta comisión, formada por un grupo relativamente chico de investigadores, una segunda línea de 500 investigadores en todo el país que trabajaron con 1.500 referentes sociales que cubren desde la provincia de La Rioja hasta Tierra del Fuego. Ahí se armó toda una red de trabajo para generar informes. Y me queda por mencionar también, dentro de estas actividades, a lo que es la campaña nacional de producción solidaria de elementos de protección personal. Ya, un poquito más adelante, en diálogo con lo que era el Ministerio de Salud, salió la problemática de la protección de aquellos que no solo estaban expuestos en los lugares, digamos, hospitalarios o de salud, sino también aquellos que están expuestos porque atienden en un supermercado, porque están en una actividad que estaban dentro de las autorizadas y que requerían protección y que en ese momento había una gran aporte de, yo diría, espontáneo de gente que salió de hacedores que salieron a ofrecerse para poder contribuir a elementos de protección. Entonces, la agencia se dedicó allí a articular esto, abrió un lugar donde no solo se recibió lo que era la oferta de hacedores, los que proponían, los que se postulaban para ser elementos de protección, sino también aquellos que lo demandaban, es decir, aquellos que podían solicitarlo. Y ahí armamos una interfaz muy interesante donde tenemos una demanda importante y también tenemos una oferta importante que se articula desde el punto de vista de la agencia. También sumamos, por supuesto, ya dentro de las actividades un poquito ya más recientes, buscamos que todas esas actividades que se fueron organizando inicialmente desde el Ministerio, la agencia y el CONICET, hacerlo con un enfoque más federal y habilitamos a través del COFECID justamente también en combinación con la Secretaría de Articulación, armamos todo un programa de financiamiento con el cual intentamos que los organismos de ciencia y técnica nacionales, universidades, que se articularan con los actores locales, con los ministerios de salud, con las autoridades provinciales, con todo el entramado socioeconómico de la provincia y de salud para que pudieran ir armando escenarios locales. Esto ustedes lo habrán visto, ha salido hace muy poquitos días con una convocatoria que se hace en el marco del COFECID, como el COFECID procede usualmente. Después tuvimos también otras acciones en cuanto a temas culturales, aportar materiales a lo que es iniciativas del Ministerio de Cultura, también de medios públicos, donde hemos volcado contenidos para que la gente pueda transitar también en esta cuarentena con medios, con contenidos científicos, educativos, entretenimientos y demás. Finalmente, el contexto, un contexto de financiamiento porque todas estas actividades hay que moverlas en un marco de financiamiento. Entonces, en esto hemos destinado una cantidad importante de fondos, unos 400 millones de pesos que se han puesto a través de diferentes instrumentos. Uno de los más importantes ha sido la convocatoria que ha hecho la agencia que, todos ustedes sabrán, tiene una convocatoria masiva en la cual estos 700 proyectos iniciales tuvimos que extender porque esto finalizaba un viernes al mediodía y la verdad que no daban abasto los servidores, tuvimos que mantenerlo hasta las 12 de la noche ese viernes y se presentaron 900 proyectos. 900 proyectos centrados en el coronavirus, imagínense ustedes, muchos conocen el sistema científico, saben que un proyecto de este tipo no contiene menos de 4 investigadores, o sea, estamos hablando de casi 4.000 investigadores focalizados en un punto, lo cual habla de que es posible con buenas políticas hacer foco, articular y estructurar el sistema de ciencia en torno a la resolución o a la atención de problemas que puede tener nuestro país. entonces, no solo atender a la pandemia, sino también es todo un ejercicio de una respuesta articulada de nuestro sistema de ciencia en pos de objetivos que después iremos viendo a lo largo de esta discusión que hace a la soberanía científico-tecnológica, la producción local de insumos críticos, respiradores, insumos médicos, kit diagnóstico, cada vez que vemos un avión salir a buscar insumos al exterior, vemos con mucho orgullo lo que hacen nuestras tripulaciones, todo el esfuerzo que hace nuestro país, pero también nos muestra en algún aspecto la dependencia, el hecho de que hoy en día competimos por esos insumos, que cuesta conseguirlos y cuánto sería deseable que nuestro país contara con esas capacidades también de hacerlas desde nuestro país. Nadie en este mundo globalizado es independiente, obviamente, pero claramente la construcción de capacidades es muy importante y eso también es un ejercicio que hoy tenemos en esta situación crítica que vive nuestro país. De mi parte, esta introducción y escucharlos a ustedes y tratar de darle todas las respuestas posibles. Muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar a las preguntas de los diputados. Ustedes, como ya todos saben, tenemos una lista de 13 diputados de todos los bloques políticos para hacer preguntas. Las hemos acordado para hacer más dinámica y más llevadera y también no tan extensa que Aram pregunta a los cuatro primeros diputados de la lista, luego el ministro va a responder, digamos, a consideraciones sobre eso y una vez terminado seguimos con los demás cuatro y por último cinco diputados. Vamos a hacer tres bloques de preguntas y respuestas. me toca la parte antipática y le pido un enorme esfuerzo a todos de esto que es venirse a los dos minutos, dos minutos y medio, extraordinariamente tres minutos porque estoy obligado para que todos puedan participar y para que digamos esto concluya como esperamos todos hacerlo. de manera que voy a estar atento a eso, les pido disculpas de antemano pero espero no tener que hacerlo. Así que muchas gracias y la lista de preguntas a los efectos de aclaración nada más de aclaración mejor dicho de informativo hay una enorme cantidad de preguntas que han enviado todos los bloques al ministro se le hemos hecho llegar el viernes se le sumaron preguntas de bloques que no pertenecían a la comisión como el bloque izquierda que se las hemos remitido no es obviamente no es posible abordar cada y cada una de ellas pero si le pido especialmente a Roberto como se lo ha expresado en privado la posibilidad de que todas las que no se vacunen hoy puedan ser remitidas desde su equipo al ministerio que ya se ha comprometido obviamente a ser así que muchas gracias y empezamos con Lorena Madsen del bloque Junto por el Cambio el primer el primer grupo es la diputada Lorena Madsen el diputado Juan Ameri del interbloque Frente de Todos el diputado Felipe Álvarez y el cuarto es Ariel Rauschenberger de otra vez el Frente de Todos Felipe Álvarez de Juntos por el Cambio serían los cuatro primeros diputados adelante ellos con las preguntas tengo el cronómetro bueno buenas tardes se me escucha bien ahí buenas tardes a todos buenas tardes ministro buenas tardes presidente de la comisión y al presidente de la cámara bueno en primer lugar agradecerle al ministro por la predisposición de estar con nosotros siempre es importante resaltar la vocación de diálogo y voy a ir directamente a lo que quiero consultar en virtud de uno de los temas que más nos preocupan que tiene que ver con nuestros profesionales de la salud y todos los trabajadores del sistema sanitario los datos que tenemos son digamos alarmantes a nivel nacional sabemos que rondan un 14% la cantidad de infectados que provienen del sistema sanitario y cuando vemos las provincias esto va agravándose por ejemplo en mi provincia Río Negro estamos alrededor del 18-20% de infectados que provienen del sistema sanitario en ese sentido bueno sabemos de muchas empresas textiles pymes que tienen vinculación con la economía del conocimiento y que creemos que una buena coordinación entre este ministerio el ACMAT y el CONICET se podría articular para acompañar a estas pymes a que puedan fabricar insumos que tienen que ver con la protección del sistema de los trabajadores del sistema sanitario queremos preguntarle al ministro si hay alguna acción en ese sentido si hay algún incentivo para nuestras pymes sobre todo para nuestra industria textil que podría redireccionar su actividad en función de esta necesidad que es una necesidad mundial y que sabemos que bueno es uno de los sectores afectados y que podría con esta herramienta digamos este incentivo poder ser utilizado si hay alguna dirección digamos en ese aspecto desde el ministerio para promocionar y fortalecer esas pymes la segunda pregunta que quiero hacer tiene que ver con la problemática de la falta de reactivos propios para las pruebas de coronavirus quiero saber ministro si se ha planteado alguna estrategia nacional o regional para resolver esta falta de reactivos sabemos que es uno de los problemas que tenemos necesitamos incrementar la cantidad de testeos y sobre todo ampliar un poco los protocolos para las personas que deban ser analizadas para ver si tienen el virus y evitar así su propagación y la tercera pregunta que quiero hacer tiene que ver con qué iniciativas de cooperación internacional específica se están implementando desde el ministerio u otros organismos del sistema científico tecnológico nacional específicamente no sé si hay una agenda con otros investigadores e institutos que estén ocupándose de esta pandemia a nivel MERCOSUR quiero saber si desde el ministerio están articulando en forma regional para poder trabajar en conjunto todos los problemas que van a traer en este tiempo que estamos viviendo gracias ministro muchas gracias adelante Juan Ameri diputado Juan Ameri ¿qué tal? buenas tardes diputados y diputadas bueno primero quiero agradecerle al ministro a todo el gabinete por la predisposición de estar acá y fundamentalmente por todo el trabajo que estamos haciendo en el marco de esta pandemia agradecerle al presidente de la cámara de diputados al compañero Sergio Massa también por esto pero fundamentalmente a los trabajadores que posibilitan los trabajadores del congreso que posibilitan que nosotros podamos estar trabajando también desde nuestra casa yo tenía algunas preguntas para hacerle pero el ministro en su alocución primaria de alguna manera la respondió así que bueno vamos a darle paso a las preguntas que tiene el bloque el bloque nuestro la van a revisar los otros diputados y diputadas que están anotados pero bueno quiero dejar claro algunas cuestiones que tienen que ver que no esta pandemia ha sacado la luz por ejemplo contraponer el tema de la inversión o gasto digo me parece que esta pandemia ha marcado de alguna manera que el concepto de gasto en lugar de inversión es un concepto que está completamente errado en este marco y el desarrollo y la innovación con su capacidad de transformar y tener una influencia cada vez más importante en los procesos sociales es fundamental en el mundo en el mundo que vive así que nosotros estoy muy contento de poder participar de esta comisión me parece que tengo mucho que aportar y tengo mucho más que aprender de todos y cada uno de ustedes ya que bueno el ministro respondió la pregunta sobre la cantidad de dinero de aporte de ciencia del ministerio de ciencia que le iba a realizar con 400 millones a los dos quiero agradecerle al ministro e instarlo para que fruto de su trabajo de una vez y para siempre nuestro país pueda desarrollar bien el ministro dice que no se puede ser del todo independiente en materia de ciencia en este mundo globalizado digo me parece que tenemos que buscar a través del trabajo mancomunado el trabajo de todos investigadores científicos y trabajadores que nuestro país sea lo menos dependiente posible del trabajo de ciencia y tecnología de otros países así que nada ponerme a disposición y agradecerle nuevamente al ministro su presencia aquí y el trabajo fundamentalmente que viene desarrollando del ministerio para ayudar a que esta pandemia que está afectando a todo el mundo nos afecte por menos muchas gracias muchas gracias juan tiene la palabra el diputado felipe álvarez el frente junto por el cambio bueno ahí se escucha buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes ministro soy Felipe Álvarez diputado nacional por la Rioja desde ya muchísimas gracias por su predisposición al presidente de la comisión y a todos los que han hecho posible esto a todos los trabajadores de la cámara que sin duda lleva tiempo esto básicamente dos preguntas en torno a lo que usted manifestó ya en su locución al comienzo usted refería sobre el COVID sabemos que hace un mes se conformó la unidad de esta COVID dependiente del ministerio de su cargo y también se había anunciado hace más de un mes que había un prototipo de kit de testeo rápido de diagnóstico de este COVID-19 yo quería saber si esto es así si ya está listo con qué laboratorio se está trabajando si hay algún convenio financiero firmado con esos laboratorios y cómo se va a gestionar la comercialización de esto asimismo en esta pregunta este desarrollo y el uso de los testeos rápidos yo quería saber si no contradice la estrategia del gobierno nacional en la detención y el seguimiento epidemiológico en cuanto a que sabemos que del inicio de la pandemia se manifestó que los test rápidos producían una gran cantidad de falsos negativos entonces quería saber cómo actuarían estos test rápidos si se van a utilizar cuál es el valor en la gestión de la epidemia si no se complementa con una capacidad de seguimiento epidemiológico de todos los casos positivos detectados y después un tema que usted también tocó que es el aumento alarmante de casos de dengue en el país sobre todo en el norte en mi provincia en el río que la verdad que es muy preocupante en la provincia con mayor cantidad de personas enfermas de dengue usted habló al comienzo que se publicitó se logró desarrollar un test de diagnósticos rápidos de dengue a cargo de un equipo de la UNSAM yo quería saber si ya fue homologado por el ANMAC en cuánto tiempo va a estar disponible para el uso público quién lo va a comercializar quién lo va a patentar entiendo que va a ser muy importante para el país ni hablar para el Rioja para los riojanos y una herramienta de gran importancia de ayuda para el personal de salud sobre todo para los médicos más en la provincia de la Rioja que últimamente vienen muy castigados muchísimas gracias muchas gracias Felipe es el turno del diputado Ariel Rauschenberg el frente de todos adelante Ariel buenas tardes a todas a todos agradecer en primer lugar al presidente de la cámara al compañero Sergio Massa por la predisposición y por permitirnos llevar adelante la tarea legislativa a través de este medio en forma remota y virtual que nos impone la pandemia manifiesta la vocación de trabajo en el ámbito legislativo también al presidente de la comisión a José Luis Ritardo a la vicepresidenta segunda Claudia Barnaza que organizó la tarea dentro de todos y en especial al amigo al compañero Roberto Salvareza hasta hace poco fue nuestro compañero de banca y hoy lo recibimos como ministro como ministro desde el punto de vista personal pero también institucional quiero destacar la decisión del presidente Alberto Fernández de haberle devuelto el rango de ministerio a esta tan importante área del gobierno que nunca debió dejar de tener rango de ministerio y que lo sintetizó en su frase donde inauguró las sesiones donde dijo que somos todos científicos en el gobierno quiero yendo a las a las preguntas a consultarle al ministro cómo se articulan las investigaciones nacionales con las que se siguen en el orden internacional con los distintos organismos de la ciencia en particular con la organización mundial de la salud en segundo lugar cómo se articulan las investigaciones promovidas en las distintas provincias esto en cierta manera ya lo explicó quiero resaltar el programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología por el COVID-19 en nuestra provincia ya tenemos seis proyectos en marcha y creo que es una muestra claramente de lo que es el federalismo en la ciencia y la tecnología y que nos permite desarrollarnos en las provincias también saber qué gestiones se están realizando para la obtención de patentes mancomunadas para permitir la explotación mediante licencias no exclusivas con el objeto de que los avances que se logren en el coronavirus y en el acceso a la vacuna puedan ser para todos los niveles sociales de la comunidad internacional y por último en relación al presupuesto bueno sabemos que nuestro sistema de ciencia y tecnología venía de una caída presupuestaria muy fuerte en ese marco ahora estamos frente a combatir la pandemia y bueno quisiera si bien el ministro mencionó quisiera un detalle más pormenorizado de inversiones y fuentes de financiamiento en lo que es las medidas contra el COVID-19 les saludo al resto de diputadas y diputados y unas felicitaciones especiales a la persona de la cámara que nos permite llevar adelante esta tarea muchas gracias Ariel con esto cerramos el primer grupo de preguntas de diputados así que le doy la palabra al ministro para que haga consideración y respuesta bueno voy a tratar de acordarme de todas las preguntas la verdad que mis colaboradores me las han anotado en cuanto al primer punto que planteaba la diputada que tiene conocimiento claro de que una de las principales funciones que tenemos que tener es la protección del personal médico y también de todos aquellos que hoy en día están con sus actividades en la calle que tienen que cumplir servicios del personal de seguridad hasta aquellos que están en un supermercado como mencionaba anteriormente lo que se refiere a protección con impresión 3D lo hemos tomado desde este ministerio porque todo lo que es el tema tecnológico de impresora 3D es parte de aquellas actividades de innovación que nosotros tomamos como una de las actividades importantes inclusive en la gestión anterior también estaban presentes así que me voy a referir al otro punto en el cual se hablaba yo entiendo acá que se refiere al tema de protección tipo barbijo tapabocas camisolines y la relación con la industria textil nosotros hemos recibido varias iniciativas de parte de la comunidad científica pero que estaban en relación con cooperativas compañeros científicos que trabajan en su barrio que entraron en contacto en el municipio con cooperativas y esto lo hemos canalizado a través del ministerio de la producción a través de un financiamiento que tiene lo que es el ministerio de la producción que lleva adelante el ministro Culfas y estas iniciativas van a ser financiadas por esa vía y hay más o sea nosotros relevamos alguna de ellas que estaban en contacto con el ministerio de ciencia pero el canal que hemos elegido para este para este tipo de iniciativas ha sido el financiamiento y el aporte por parte del ministerio de la producción que estaba llevando adelante este tema después hay un segundo punto de reactivos yo quisiera decir que el número de testeos que hoy en día se está realizando en la Argentina está dimensionado con el número de infectados que hay si ustedes toman la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y se fijan verán que necesitamos un caso por cada caso positivo necesitamos 10 testeos hoy Argentina está en el orden de los 36.000 testeos con aproximadamente 3.100 3.200 casos por lo tanto estamos claramente en esa dimensión por supuesto que esto se refiere a lo que es casos sospechosos y tiene la definición de casos sospechosos detrás de sí sin embargo teniendo en cuenta que los reactivos son un bien un bien diría preciado en este momento y una competencia internacional por ello este ministerio se ha propuesto desde un principio de desarrollar capacidades nacionales y en eso hemos trabajado a través de estas de la agencia del financiamiento de estos emprendimientos que yo les mencioné al principio que son básicamente tres ChemTest que fue la que desarrolló el test de dengue que de paso le contesto al diputado de La Rioja que efectivamente está aprobado por ANMAT y se está comercializando inclusive se está vendiendo en el exterior está aprobado y esta empresa ChemTest había demostrado esas capacidades también había otro emprendimiento que también involucraba ChemTest tiene investigadores del UNSAM tiene investigadores del CONICET y está incubada en la FAN que depende del Ministerio de Ciencia después tenemos otra empresa que es Casper Biotechnology Casper también tiene investigadores del CONICET pero hace su test de detección mediante otra estrategia utiliza lo que se llama edición génica que es otra estrategia de detección y finalmente para separar los test le voy a comentar de un tercer tipo que es el que está desarrollando el Instituto Milstein que tiene una técnica de se llama LAM que es diferente a la edición génica diferente también la que plantea ChemTest pero quiero destacar que estos tres test que son test que pretenden ser rápidos son test que detectan el material viral no detectan anticuerpos sino que son test que van al diagnóstico porque permiten la detección del genoma viral también también hay otro desarrollo que sí es de anticuerpos que está llevando adelante el Instituto LELUAR en el cual sí lo que estamos planteando es el desarrollo de la detección de anticuerpos que es distinto porque ustedes saben que los anticuerpos se generan luego de 6 7 días de estar infectado y por lo tanto no serviría para un diagnóstico temprano el diagnóstico temprano requiere detectar el virus bueno las 3 primeros emprendimientos que nosotros estamos financiando es para detectar el virus este cuarto es para detectar anticuerpos que ventaja tiene detectar anticuerpos bueno permite hacer un seguimiento del paciente una vez que sabemos o si no también permite saber que porcentaje de la población puede haber estado en contacto con el virus y que en este momento puede ser que no haya presentado síntomas o que ya está en una etapa donde este ha dejado de ser no tiene el virus presente pero tiene los anticuerpos esto es muy importante cuando uno trabaja con esta terapia de plasma convalesciente cuando uno tiene que aplicar plasma convalesciente o plasma hiperinmune que lo va a desarrollar el laboratorio de hemopterapia de Córdoba este es un emprendimiento muy interesante hay que tener en cuenta que uno tiene que saber cuántos anticuerpos tienen el plasma entonces tener un método de detección de anticuerpos y aparte poder cuantificarlo que es lo que está haciendo el instituto Leluar y que ahora en día ya está en una prueba quiero destacar esto está en una prueba en varios lugares del país en hospitales clínicas para validar antes de llegar a la instancia de AMAT que finalmente lo habilita quería decir también que los de los tres primeros test que mencioné algunos ya están en lo que se llama prueba de desempeño que es la etapa previa que el AMAT lo habilite llevar los datos al AMAT y presentarlos para su habilitación esto requerirá unos días un par de semanas esto está en esa fase si todo sale bien obviamente y no hay que hacer ajustes a veces hay que hacer ajustes sobre la plataforma de detección que uno está utilizando respecto del tercer punto de cooperación internacional ustedes saben que los investigadores argentinos trabajan intensivamente con cooperación internacional hay investigadores que están trabajando con colegas del Reino Unido otros que están haciendo con colegas de Estados Unidos y en este último caso voy a mencionar justamente la iniciativa de plasma convalesciente que involucra a una argentina la doctora Bober que se encuentra en Estados Unidos y que trabaja en el grupo de uno de los premios nobeles en inmunología este proyecto de plasma convalesciente se está haciendo con los colegas de Estados Unidos e involucra a argentinos no solamente en ese laboratorio sino en otros centros de primerísima línea en Estados Unidos y para hacer ya ahora entrar en el tema regional en el caso Mercosur ustedes saben que había un proyecto de biomedicina biotecnología en el ámbito del Mercosur que involucraba a institutos de reconocido prestigio el FIO Cruz de Brasil que es un líder en este tipo de problemáticas el IBIOMA que es un laboratorio más plan con ICE que está acá justamente en el pueblo científico el Instituto Paster de Montevideo en el marco de esta situación el FOSEM ha permitido ha liberado fondos para todos estos países de los cuales en una primera instancia Argentina ha accedido a una fracción de 1,2 millones de dólares de los cuales se han usado alguna parte para reactivos y para apoyar algunos de estos desarrollos de kits que hemos dado parte del financiamiento de todos estos kits que me olvidé de decirlo ha sido a través de fondos de la agencia que se ha hecho a través de contratos preexistentes son ampliaciones de contratos respecto a el el COFESID sí aquí quiero mencionar que justamente el instrumento que nosotros tenemos para poder impactar y llevar toda esta problemática de coronavirus a nivel de la provincia a nivel del Ministerio de Salud a nivel de lo que necesita el hospital del lugar si le llega a faltar test si necesitan recursos humanos hemos decidido sumarlo a través de este programa del COFESID es un aporte inicial de 50 millones y la idea es poder coordinar la universidad el CONICET el INTA el ALIS todo lo que esté presente allí ciencia y tecnología al servicio de la provincia nosotros en Nación y en la provincia todas las capacidades nacionales al servicio de las provincias esa es la idea respondiéndole también aquí a Ariel un colega con el cual hemos pasado hemos transitado allí en la Comisión de Ciencia y Tecnología cuando estuve diputado y trabajamos muy bien igual que con José Luis el tema patentes bueno la verdad que estos emprendimientos que mencioné tanto Chentez como Casper como Milstein el Instituto de Luar la verdad que no hemos pensado en este momento cómo gestionar la comercialización porque lo vamos a hacer inicialmente a fondos de lo que es la inversión pública evidentemente hay ahí patentamientos que corresponden a instituciones como el caso del CONICET porque tiene investigadores las universidades que están presentes y la empresa de base tecnológica que las contiene y que está ahí esto se verá posterior y acá nosotros no estamos preocupados por un impacto económico lo que necesitamos es salir con esos kits para poder probarlos para poder tener validado por ANMAT para haber construido capacidades nacionales y por si en algún momento se nos restringe el acceso de esos insumos que hoy en día los tenemos porque los adquirimos en el exterior poder tener nuestra capacidad de respuesta entonces esto es un tema que se está trabajando en paralelo no es que no se esté trabajando se está trabajando en paralelo pero siempre tiene varias facetas porque hay varias instituciones que están presentes en cuanto a la inversión le voy a detallar un poco de dónde viene esta inversión nosotros hemos reasignado fondos BID hemos pedido al BID hemos tenido reuniones muy positivas la verdad que la gente del BID nos ha acompañado ha entendido las circunstancias que hoy vive el mundo en particular también el caso de la Argentina y nos ha permitido reasignar fondos que estaban sin utilizar inexplicablemente la verdad estaban sin utilizar en proyectos que no habían sido ejecutados y que estaban allí y nos ha permitido redirigir estos fondos justamente ser parte de este financiamiento de 400 millones partes del BID partes del FOSEM que estamos planteando que es el otro aporte que se está haciendo y que constituye en conjunto la masa entre FOSEM y BID la masa más importante de estos 400 millones que estamos poniendo en juego si me olvidé de algo discúlpenme pero creo haber podido responder Gracias Ministro Pasamos entonces a la segundo grupo de preguntas Van a participar Flavia Morales la diputada Flavia Morales la diputada Jimena García la diputada María Lucía Massín y la diputada Ingrid Jezler De manera que vamos con Flavia Morales Adelante diputada Morales Buenas tardes a todos Buenas tardes Presidente de la Legislatura Presidente de la Comisión Luis Ricardo compañero de otras comisiones y al señor Ministro el doctor Salvareza que muy amablemente compañero también de otras comisiones y de bancas así que agradezco la buena predisposición y voy a ir directamente a las preguntas que más o menos todas rondan en lo mismo desde diferentes ángulos con respecto a la convocatoria por parte de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico de Innovación usted recién lo dijo que han concursado 900 proyectos más o menos explicó el estado de esos proyectos y lo difícil que es a veces articular bueno con lo diferente la ciencia la ciencia es compleja y lleva un tiempo pero este tiempo es digamos va corriendo en el proceso de estos proyectos y quizá cuáles digamos los proyectos que tienen más viabilidad mi pregunta versa en saber si hay alguno de estos postulantes que los proyectos son afirmativos y tienen más posibilidad de materializar para ayudar en este momento a combatir esta pandemia y en qué consistirían esos proyectos que ustedes consideran que son viables a corto plazo y por otro lado quería también hacer una consulta hablaron de los kits y bueno saber en qué instancia y cómo las provincias van a poder acceder también hubo un colega diputado que habló del kit del dengue y mi provincia en este momento tiene más casos de dengue que de coronavirus sinceramente entonces de qué forma esos kits pueden llegar a NEA y pueden acceder a los gobiernos y también usted mencionó no me rete presidente de la comisión no está escrita pero él mencionó el COFESID y Salvareza y la presidenta anterior nos malacostumbraron a los informes del COFESID durante los anteriores dos años así que sería interesante escuchar los programas que desarrolla el COFESID ahora que usted es ministro muchísimas gracias gracias Flavia un uso extremadamente eficiente el tiempo no hay limitaciones y por supuesto está abierto para todas las preguntas espontáneas que puedan surgir no es cierto la guía de preguntas era un poco ordenador así que vamos con la diputada Jimena García de Juntos por el Cambio Jimena estás ahí adelante ¿me escucharon? yo tengo algunos problemas de señal también escuchó bien ¿me escuchó bien? bueno entonces adelante Jimena García por favor no se escucha por ahí sin auriculares sale el audio ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? ahí está ¿me escucha? ahí te vemos escuchamos disculpen las interferencias bueno agradecerles y paso directamente para causar para causar del tiempo nosotros vimos la decisión del presidente Alberto Fernández de rodearse con una condición de expertos una visión correcta a la cual acompañamos creemos que es importante tener un asesoramiento científico permanente y en este caso está conformada fundamentalmente por médicos los espectólogos en este sentido es que producimos y presentamos un proyecto en donde proponemos que en esta comisión se pueda incorporar otras disciplinas como ser juristas economistas antropólogos para atender todas las dimensiones por eso consideramos que sería importante poder el presidente una comisión interdisciplinar para poder gestionar la emergencia sanitaria en todas sus dimensiones por otro lado la pregunta que queríamos trasladar ministro es si está funcionando actualmente el sistema nacional para la gestión integral del riesgo creada por la ley 27.287 en este mismo sentido si tiene autoridades designadas la red de organismos científico-técnicos para la gestión integral del riesgo tal como establece el artículo INPE la citada ley por otra parte una de las preguntas tiene que ver con la cobertura y la calidad de las estadísticas sanitarias consideramos que son factores claves para el adecuado abordaje del COVID y por esta razón le queríamos consultar si había un grupo o investigadores que están haciendo los controles de calidad de las estadísticas sanitarias y por último le queríamos también consultar acerca de la integración del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación de Desarrollo Tecnológico de Innovación queríamos saber tenemos entendido que aún todavía no se ha conformado el directorio de la agencia por lo tanto queríamos saber cuáles eran los criterios que se van a utilizar para integrarla y cuál va a ser el mecanismo muchísimas gracias muchas gracias Jimena pasamos a las preguntas de la diputada Lucía por favor Lucía ¿me estás escuchando? ¿qué tal presidente? ¿me escucha? sí te escuchamos bien adelante Lucía muy bien gracias presidente una aclaración es Lucila bueno agradecer por supuesto esta instancia a usted presidente por disponer de esta comisión y de poder participar cada uno de los legisladores que integramos esta comisión a los trabajadores de la cama que por supuesto hacen todo el esfuerzo necesario para que el congreso siga funcionando al presidente de la comisión y en especial a nuestro ministro Roberto Salvareza que por supuesto tuve el placer y el honor de compartir banca y también comisiones y sé de su compromiso con la ciencia y la tecnología y en ese sentido sí remitirme algunas líneas que se han creado y se han diseñado en esta fase de pandemia que estamos atravesando los argentinos y las argentinas es información pública que todos los ciudadanos y ciudadanas podemos acceder a través del ministerio de ciencia y tecnología sabemos que se ha creado una unidad de coronavirus donde está integrado por su ministerio el CONICET y la agencia nacional y a partir de allí se vienen ejecutando distintas líneas de acciones del sistema científico tecnológico varias de ellas ya se han respondido con las intervenciones de los legisladores y del ministro pero si quisiera puntualizar respecto a los grupos de investigación que son los grupos de expertos para asesorar al poder ejecutivo nacional sobre el monitoreo y el desarrollo que viene llevando adelante la epidemia y en particular queríamos saber si disponemos de resultados donde poder consultar pero fundamentalmente que en cuenta a fases posteriores al aislamiento social preventivo y obligatorio por otro lado el ministro ha resaltado en su intervención inicial la importancia de una articulación interministerial y que eso nos permite también desarrollar esta situación desde otra manera y con una colaboración explícita de todos los ministerios respecto a la línea de acción de desarrollo informático donde se articula el ministerio de salud y la jefatura de gabinete se ha desarrollado y validado una aplicación para teléfonos inteligentes yo ahí quisiera preguntarle cuál es el alcance y la utilidad de la aplicación para toda la población en general y si se ha pensado en generar algunos ajustes en cuanto a la accesibilidad de esa comunicación sobre todo entendiendo la perspectiva de discapacidad abordando en particular personas sordas o personas que tengan alguna discapacidad intelectual y por último preguntarle respecto a la campaña solidaria de impresión de elementos de protección personal cuál es el estado o cómo está funcionando esa distribución de insumos en particular en la provincia del Chaco sabiendo y reconociendo que es una de las provincias que tiene mayores valores de contagios a nivel nacional así que muchísimas gracias por este espacio Gracias Lucila por por ceñirte al tiempo y le damos la palabra a la diputada Ingrid Jeter del bloque Juntos por el Cambio adelante Ingrid que me estás escuchando ¿Qué tal usted va? Bueno muchísimas gracias al ministro por estar presente por venir a responder las preguntas muchas gracias también a usted presidente a José y bueno si bien me parece muy oportuno que hayamos pasado a las preguntas antes porque el ministro se refirió bastante a todos los temas que nosotros teníamos dudas pero voy a preguntar algunas cosas más puntuales respecto al programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19 que se nombró pero quería saber específicamente cuáles van a ser los criterios a considerarse en la evaluación y en la adjudicación de los fondos para los proyectos que se presentan a partir de hoy y hasta el 27 de abril cuando van a ser entregados o adjudicados los fondos y si aquellos grupos de investigación locales que no fueron adjudicatarios o que no fueron presentados pero que están identificados van a tener otra especie de apoyo o recurso me refiero a grupos de investigadores en municipios provincias del interior y demás esa es una pregunta la otra también la respondió bastante el ministro al mencionar el FOSEM el fondo del Mercosur pero en la página cuando uno lo verifica no dice exactamente en qué se invirtió ese millón doscientos mil dólares cuánto se destinó a kits cuánto equipo de protección del personal etcétera y bueno me gustaría quizás un poco más de detalle después la tercera pregunta está referida a lo que es la campaña solidaria de impresión de EPP algo mencionó la diputada que me antecedió del Chaco EPP para la gente que nos está viendo por ahí son equipos de protección personal quería saber también más especificaciones cuántos pedidos de máscaras hubo cómo se entregaron a las provincias si los fabricados en las provincias quedaron en sus provincias si son enviados a las provincias con mayores casos cuántas iniciativas se sumaron a esta campaña y si está previsto la fabricación de otros insumos de protección con impresión 3D la cuarta pregunta está referida a un poco también se mencionó sobre la informática y demás pero yo me quiero preguntarle más al ministro si hay una como un una verificación de cómo está la cómo está en materia informática todo el interior para poder llevar adelante esta estadística y monitoreo de la epidemia o de la pandemia y si se previó colaboración con los lugares más alejados del interior y cómo está funcionando la app coronavirus es decir qué resultados ha tenido hasta este momento y por último para cerrar quería hablar o preguntar sobre los respiradores artificiales cómo está trabajando el ministerio si está colaborando con algún emprendimiento con algunos fabricantes en la potenciación de su producción y abastecimiento en todo el territorio nacional gracias 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 me escuchan allí disculpen perdí conexión de internet me están escuchando bueno gracias disculpen ingrid ya concluiste tu pregunta sí concluí no sé si me escucharon ¿estás? sí ingrid perfecto continuamos bueno voy a tratar de responder todas las preguntas que me han hecho si hay algún punto que queda la verdad que anotarlas todas y no olvidarme de los detalles de la pregunta es más complicado ¿me escuchan? porque acabo ¿me están escuchando? sí perfecto bien continúo entonces la primera pregunta venía sobre el tema de la agencia y la convocatoria sobre estos 900 proyectos que se han presentado bajo un formato de idea proyecto ¿cuál es la idea? hoy en día ya está trabajando la comisión evaluadora que lo que va a hacer va a seleccionar estos proyectos de acuerdo a dos temas una es la pertenencia en cuanto a el objetivo el objetivo es poder impactar en la pandemia y se va a priorizar de acuerdo a que este objetivo tenga impacto en un mes 60 6 meses o un año en ese con este criterio van a ser seleccionadas las ideas proyecto a partir de ahí se va a invitar a que los seleccionados presenten el proyecto y yo diría que a fines de mayo vamos a tener la aprobación y el desembolso de los primeros fondos entonces el calendario para que quede claro es el día 27 vamos a tener ya seleccionadas las ideas proyectos el 27 de abril a partir de ahí se va a invitar a que presenten las ideas el proyecto definitivo y vamos a tener a finales de de mayo el resultado para poder financiar los proyectos la comisión ya está trabajando hoy en la selección de las ideas proyectos en caso de que muchos proyectos sean de interés y no hayan sido no han sido seleccionados porque hay que poner un corte por la cantidad de fondos que se dispone bueno quedarán disponibles para que podamos con las provincias ver los mecanismos adecuados para que si son de interés podamos llevarlos adelante me parece que en ese sentido es importante rescatar todos aquellos proyectos que veamos que tengan mucho posible impacto pasando ahora a la pregunta sobre el COFESID la convocatoria se encuentra abierta el mecanismo va a ser el mismo mecanismo que usa el COFESID la evaluación de los proyectos se va a hacer como siempre claramente el COFESID sigue disponiendo de todos sus programas que ustedes podrán buscar en la página web ningún programa ha sido discontinuado lo que tenemos hoy en día es que centrar la actividad del COFESID en el tema coronavirus y por eso hemos puesto el foco y este financiamiento en el tema de esta articulación que les mencioné anteriormente entre el sistema de ciencia local con todos los organismos nacionales universidades INTA INTI CONICET con las autoridades los ministerios de salud los ministerios de producción con el foco en el coronavirus la segunda pregunta creo que se está presentando era en el tema de poder incluir otras ciencias en lo que hoy en día está aconsejando al presidente si bien la comisión que hoy rodea al presidente está fundamentalmente compuesta por especialistas en infectología epidemiología el presidente tiene una una unidad interministerial en la cual nosotros justamente estamos aportando en dos aspectos uno era el modelado de lo que es el tema de la pandemia y de los escenarios posibles y el otro tema que estamos poniendo es el impacto socioeconómico aquí yo les mencionaba a ustedes al principio que hay 500 investigadores del área de ciencias sociales donde hay justamente antropólogos economistas científicos sociales que están sumándose que están aportando junto con 1500 referentes hicieron este primer informe que hoy en día está disponible en el CONICET y que lo pueden encontrar ustedes allí ahí tienen las conclusiones de cómo se está visualizando desde los barrios de los asentamientos desde distintos lugares el tema del aislamiento social el impacto que está teniendo económicamente bueno toda la problemática está ahí tratada en ese primer informe y que es de todas las provincias comprende un estudio que va desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y que involucró 1500 referentes sociales hay una apertura de la ciencia hacia la comunidad hacia la sociedad respecto a el tema del SINAGIR quiero decir que el SINAGIR está actuando desde un principio Gabriel Fuchs que está a cargo de lo que es la coordinación que es el Ministerio de Seguridad junto con Fatura de Gabinete que preside justamente el SINAGIR en ningún momento han dejado de trabajar todas las acciones que se están haciendo en el marco de Jefatura de Gabinete con relación a la pandemia tienen este contexto del SINAGIR es lo que hace al particular a la red de organismos que tenemos como responsabilidad dentro de la red tengo que mencionar que recibimos un GIRCIT desmantelado en algún sentido no tenía actividad había generado algunos informes entre ellos el del dengue el de cenizas volcánicas pero no tenía en el momento que nosotros comenzamos a trabajar estaba yo le diría con renuncias inclusive la persona que estaba a cargo de la coordinación ustedes saben que quien lidera este 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 consejo este GIRCIT es el secretario de articulación del Ministerio pero también había un coordinador desde el punto de vista técnico ese coordinador renunció en enero nos quedamos sin el coordinador recién ahora estamos respondiendo estamos reponiendo esa persona en el cargo técnico pero eso no implicó que el secretario de articulación llevara adelante todas estas todas estas iniciativas que yo les comenté y que están en ese ámbito el ámbito de llevar a articular con las provincias transferir el conocimiento todo lo que se hizo en materia de ciencia sociales en este informe que ustedes tienen y que está disponible el tema del modelado el tema del COFECIT fíjense que nosotros la convocatoria del COFECIT la hacemos articulada junto con la Secretaría de Articulación está en el marco de esta de este de este ejercicio que estamos recomponiendo y cuya agenda era otra hay que tener en cuenta que nosotros participamos como Ministerio en febrero en la reunión que se hizo del Consejo Federal de Sinajir y donde relevamos en ese momento otras iniciativas que tenían las provincias por ejemplo que era el tema ambientales temas de la minería de la producción bueno hoy en día el eje se ha corrido y estamos ahí y hemos trabajado en este marco dentro de las iniciativas que tiene la Secretaría de de Articulación de nuestro Ministerio que preside el doctor Juan Pablo Paz en cuanto al directorio de la agencia ya el director de la agencia tiene cinco designaciones está la doctora Arrans está la doctora Zini está el ingeniero Gribaudo está el Zárate por la provincia de Chubut está también designado a ver si me falla la memoria y otra designación también hecha hoy estamos trabajando con cinco miembros ya lo voy a recordar en el curso de la exposición voy a recordar las designaciones ya están hechas y se da trabajando y es federal y aparte tiene representación de género en la agencia vamos a completar los otros cinco nombramientos a la brevedad estamos estudiando los currículos queremos que haya una buena representación de las provincias y que esté también presente la equidad de género estamos trabajando para completarlo pero las designaciones de cinco miembros ya están y la agencia tiene parte de su directorio en funcionamiento la otra persona es el doctor Ovaldo Uchitel también que ha sido designado para que ustedes tengan ya los nombres en el bien en el tema del grupo de expertos bueno este grupo de expertos entiendo que está referido a las comisiones que se fueron organizando justamente para asesorar al poder ejecutivo en el marco de lo que veníamos mencionando el modelado que nos pidió que se nos pidió específicamente de los datos no solo a nivel internacional sino a nivel local de ahí viene toda esta evaluación también de escenarios y prospección cómo está jugando y qué sucedería cuando uno tiene por ejemplo libera el distanciamiento social que a cuántas semanas de cuarentena equivaldrían qué se recomendaría en ese caso todo esto está dentro de la comisión de modelado y a su vez la parte también de expertos comprende todas estas actividades de la comisión de ciencias sociales que es un grupo relativamente pequeño pero que expandió toda su actividad 500 investigadores y de allí a 1.600 referentes sociales que ya no son científicos pero son informantes de lo que está sucediendo en el país en el área del impacto socioeconómico en cuanto a las aplicaciones ustedes saben que trabajamos junto con Jefatura de Gabinete y con el Ministerio de Salud en la primera aplicación de auto-evaluación hubo rápidamente una afluencia muy grande gente que se hizo la auto-evaluación creo que en el primer día tuvimos 500.000 personas hicieron el test y hoy estamos en el orden de 1.300.000 esa es la utilidad que tiene que ha tenido la aplicación y hay una segunda fase de esta aplicación que se ha desarrollado en la cual están también involucrados el Jefatura de Gabinete está involucrado el Ministerio de Salud el Ministerio a través de la Fundación Sadowski e Institutos del CONICET esta segunda aplicación va a ser expuesta por Sánchez Malcom que es la Secretaria de Innovación de Jefatura de Gabinete y ella lo va a explicar justamente frente a las autoridades del Congreso para que tengan ustedes más detalles de una aplicación que va a ser más completa que va a contener elementos de georreferenciación más explícitos con una información a las provincias y que va a contribuir yo diría a tener una versión yo diría con mayores capacidades que la que hoy estamos que tenemos disponible lo importante es que el Ministerio desde nuestro lugar los desarrolladores de la Sadowski con las cámaras porque están las cámaras también las cámaras de informática trabajando en estos desarrollos no es solamente que se ha trabajado en el sector público también ha habido una contribución importante desde las cámaras para estos desarrollos el otro tema que me pidieron fue qué se ha hecho con estos 1,2 millones del FOSEM que me han preguntado bueno les tengo que comentar que solo se ha gastado una fracción de esos fondos de ese millón 200 que se va a ir destinando en todas estas actividades pero que hasta el momento hemos destinado a la compra de insumos de kits y en parte también a insumos particulares para los test serológicos que les comentaba a ustedes que se están siendo distribuidos en distintos lugares de en hospitales y clínicas para la etapa de validación lo que sería una prueba de desempeño amplio para ver cómo se desarrolla cómo responde la plataforma y luego a partir de ahí de esos resultados si no hay que afinarlos hay que directamente concurrir para que el Malbran lo pueda habilitar los fondos que se han ejecutado es aproximadamente 200 mil dólares no mucho más es unos 180 en test hay los kits de detección con las columnas para extracción de ARN acuérdense que es un ARN virus y requiere todo un proceso previo para la etapa de la amplificación con la polimerasa chain reaction bueno tenemos ahí gastados 200 mil en insumos aproximadamente un poquito más y el resto va a ser empleado no se ha gastado en este momento el resto de los fondos liberados por el FOSEN que finalmente es el que aprueba el desembolso porque lo que hace el FOSEN es mirarle la pertinencia de lo que se está gastando el dinero otro tema el tema de las respuestas que hemos tenido con esta campaña nacional para producción de elementos de protección en ese caso quisiera comentarles que hemos tenido una respuesta muy importante hubo 27 iniciativas que se sumaron a las iniciales con lo cual hubo 48 iniciativas totales esto es de oferta y a su vez hubo 25 instituciones de distintos lugares del país que se presentaron para recibirlas nosotros queremos dejar constancia que nosotros no somos quienes las repartimos nosotros actuamos como nexo entre quien es el que las está ofreciendo y quienes las está demandando en ese marco quiero decirle que hay por ejemplo las iniciativas están concentradas en la provincia de buenos aires hubo 16 en el orden de la ciudad de buenos aires 6 en río negro hubo 3 santa fe 2 mendoza 2 la pampa 2 entre río 2 chubut 2 tucumán hubo 1 tierra del fuego 1 san juan tuvo 1 neuquén tuvo 1 chaco córdoba tuvo 1 y chaco tuvo 2 que están en la universidad en la facultad de ingeniería y en la UTN esto es para mi colega la diputada Lucila Mazzin con la cual hemos trabajado mucho y recuerdo con mucho gusto lo que hemos compartido en cuanto a las demandas de máscaras tenemos una demanda de casi 6.500 máscaras algunas se imprimen acá en el ministerio porque tenemos impresora 3D se está haciendo una producción limitada dentro de lo que nosotros podemos pero si hay toda una estructura de digamos de iniciativas para ofrecer y de demandas las demandas que tenemos en este momento que son de la provincia de de Buenos Aires alrededor de 550 máscaras Cava 2.100 Entre Ríos 98 La Rioja 125 1.000 máscaras nos pide Neuquén Tucumán 2.500 en un total de una demanda de 6.500 máscaras esto es lo que estamos trabajando recuérdense recuerden que todo lo que hace a barbijos tapabocas elementos de protección de vestimenta se está canalizando a través del ministerio de la producción a través del ministerio que dirige el ministro Pulsa respecto de respiradores bueno esto ha sido un tema muy interesante hemos trabajado en en una comisión de oxígeno que involucró inclusive a legisladores involucró al ministerio de defensa al ministerio de ciencia al ministerio de producción y al ministerio de salud me tocó coordinar esa comisión por pedido del jefe de ministro Santiago Cafiero y esa comisión tomó tres temáticas en primer lugar hacer un relevamiento de los respiradores y en segunda etapa de la capacidad de oferta de oxígeno que es otro tema también que hay que tener en cuenta respiradores y oferta de oxígeno en cuanto a respiradores lo hemos dividido en dos partes el relevamiento uno que hace aquellos aquellas empresas de base tecnológica nacionales que hoy en día producen respiradores en el país y que están aprobados por el ANMAT hay tres empresas dos de ellas cordobesas una de ellas que es la que prácticamente tiene el mayor volumen que es la empresa Tecme de Córdoba después está Leichtum y otra que se llama Sigens con menor capacidad pero todas ellas las hemos relevado en el caso de Tecme y de las otras les hemos ofrecido el apoyo de dos empresas como INVAP y el caso también de BENJ el BENJ es una contratista de CONAE que está en la esfera del ministerio CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales entonces hemos apoyado a estas empresas que son las que tienen los respiradores asistenciales aquellos que son más complejos y que aparte exportaban al exterior eran productos de mucha calidad fueron financiados inclusive por la agencia en la etapa que hace a partir del 2011 se recibieron fondos pues son empresas de base tecnológica la segunda fila son los respiradores que se han desarrollado como prototipos ahí tenemos respiradores desarrollados por universidades nacionales el caso de la Universidad de Rosario con Inventu que hicieron un consorcio para un respirador el caso del IAR que en la Universidad de La Plata el caso de respiradores en Firmat también unos profesionales con mucha voluntad armaron respiradores estos respiradores también los que están desarrollados por Adox que es de Adimra bueno todos estos respiradores si bien son de otro tipo tienen otras prestaciones los hemos los vamos a acompañar algunos de ellos se han presentado en la convocatoria nuestra idea es también generar capacidades que estos respiradores que tal vez respondan una primera línea la primera línea de defensa que tal vez son útiles en los primeros días nada más tres o cuatro días donde si el paciente tiene esa asistencia para luego requerir una asistencia más compleja que se hace con el otro tipo de respirador que son los que les mencionaba a ustedes y que hoy en día están aprobados por ANMAT y son de producción nacional aquí quiero comentarles algo hay países que están destacados por su capacidad de innovación algunos son líderes que no producían respiradores y han tenido que salir aceleradamente en caso muy particular en el cual el ministerio de defensa tuvo que buscar una pyme para desarrollar su capacidad de producción de respiradores Argentina tenía en este caso la capacidad de producirlo lo que pasa que hay que disponer y producir una cantidad importante en ese sentido estamos pensando que vamos a poder duplicar esa capacidad la empresa ya instalado casi en el caso de Tecmea ha duplicado su capacidad de producción está en ello y con todo el aporte que pueda haber a disposición del ministerio de ciencia también estuvimos testeando toda la capacidad de oxígeno porque nosotros tenemos fábricas que producen oxígeno algunas de ellas grandes productoras que hacen oxígeno industrial y también oxígeno medicinal estuvimos testeando qué capacidad tenían y en ese sentido hemos encontrado que hay capacidad para redirigir parte de lo que es el oxígeno industrial al oxígeno medicinal y eso nos permitiría atender la demanda si fuera necesario de los distintos hospitales bueno, muchas gracias Roberto pasamos a la última batería de preguntas luego de esta de las respuestas del ministro estas son cinco diputados y diputadas luego de las respuestas vamos a hacer un digamos un breve resumen un breve cierre y luego también antes de cerrar los pudiera poner al tanto de los próximos pasos de la comisión así que ahora tiene la palabra la diputada Susana Landrycini del Frente de Todos le va a seguir Romina del Plan del Partido Breve Eduardo Buca si se pudo conectar espero que esté conectado Rosa Muñoz y luego por último Brenda Austen de Juntos Juntos Susana Susana si se me escucha si se escucha bien bueno es muy simple porque se han desarrollado muchas preguntas yo tenía interés en saber si el ministro Salvareza nos puede aportar algún tipo de elemento para del trabajo que se ha hecho interministrarialmente respecto a la cobertura del financiamiento para los test que sabemos que es el foco que ayuda a un diagnóstico rápido para tener los casos detectados y poder avanzar en las terapias y evitar contagios qué tipo de gestiones se han ido desarrollando a nivel del comité o la unidad interministerial para el financiamiento de la mayor cantidad de test posibles en las provincias y qué relación con la medicina prepaga y con las obras sociales para que cooperen en ese financiamiento porque bueno obviamente los hospitales tienen recursos pero son finitos y las clínicas privadas estoy hablando también del caso de la Patagonia que no son muchas también tienen recursos finitos para hacerse cargo de la realización de los test y la realización de los test es la llave mágica cuanto más hacemos para detectar situación en contactos estrechos en circulación comunitaria cuanto más hacemos más velocidad tenemos en la respuesta simplemente eso agradecer todo el aporte de Roberto Salareza su aporte como presidente de la comisión lo mismo a los trabajadores técnicos del congreso que nos facilitan esto y por supuesto a todo el sistema científico tecnológico y a los trabajadores del sistema de salud que diariamente están poniendo su cuerpo su espíritu su cabeza para ayudar a resolver esto entre ellos quiero destacar si me dejan un minuto a Cacho Tegui como creador de INVAP para hacer un homenaje a él y en él representar a todos los científicos argentinos de las distintas disciplinas y de todo lo que es gestión tecnológica y producción de elementos necesarios para la industria nacional para generar una independencia tecnológica que en estos momentos tan claves la presencia de Cacho hubiera sido maravillosa y él seguramente hubiera acompañado todas las iniciativas tanto de Roberto como de nuestros ministros restantes ministros como del presidente para apuntalar esta relación entre ciencia tecnología y producción nacional muchas gracias Susana Romina estás conectada le toca la palabra a la diputada Romina del Pla sí por supuesto muchas gracias presidente de la comisión qué tal buenas tardes ministro bueno quería hacer foco en dos temas en realidad están ligados el primero bueno comentarle que a fin de año pasado hemos hecho una audiencia pública en el congreso organizada junto a los jóvenes científicos precarizados preocupados por la situación de los becarios de los investigadores en formación a partir de esa audiencia se ha elaborado bueno dado forma de un proyecto de ley a una suerte de estatuto laboral para contemplar justamente la situación laboral de este sector que en muchos casos no está reconocido con derechos plenos como trabajadores y en ese sentido nos nos interesaba bueno acercarle este proyecto por un lado pero por otro en las preguntas que le hemos enviado voy a focalizar dos o tres que me parecen fundamentales estamos poniendo el eje en la preocupación de que justamente temas que preexisten durante la pandemia se agravan ¿no? y en este sentido bueno la primera cuestión está alrededor de la recomposición salarial para este sector de becarios y de investigadores en formación en ese sentido había una preocupación por el cronograma de pagos que no estaba precisado y también la recomposición que se había planteado había una preocupación de los trabajadores administrativos que están haciendo teletrabajo y a los que se les había planteado que no se le iban a abonar las horas extras y esto bueno era un tema de mucha preocupación porque a la vez se está desarrollando bueno una tarea compleja a la distancia y había denuncias de algunos de algunas situaciones de intimidaciones sobre si se cumplía o no se cumplía con el trabajo y otra cuestión que surge entre las inquietudes tienen que ver con qué va a pasar con las becas por ejemplo había algunas de las becas de trabajo de investigación que se prorrogaron dos meses sin embargo la situación de la pandemia todo indica que se está extendiendo si eso va a tener una nueva extensión otro tema tiene que ver con la situación de las trabajadoras becarias que estando embarazadas estaban concluyendo su periodo de beca durante esta fase de la maternidad y de la pandemia entonces se iba a extender se iba a tomar esas trabajadoras en cuenta esas becarias para extender esta situación y por otro lado un tema que era muy llamativo que es que a los nuevos becarios que tienen que hacer el ingreso a la carrera se les estaba planteando que para efectivizar la posibilidad del cobro de la beca extraordinaria se planteaba que tenían que hacer tramitación presentando documentación en papel lo cual suena contradictorio para un momento donde se está tratando de evitar la circulación y a la vez se está tratando de facilitar muchos trámites online en ese sentido se estaba tomando en cuenta esto por último hay una preocupación sobre el tema de los montos y el pago de los montos para la ejecución de los proyectos que vienen históricamente con una situación de demora en que se vayan ejecutando pero hay una preocupación especial en este cuadro de la pandemia por la dificultad de mantener muchos de los proyectos en funcionamiento y en desarrollo y en ese sentido la necesidad de que esto se agilice por otro lado hay una consulta sobre si se van a adecuar el cronograma de trabajo que se estaba planteando de conjunto en función de que muchas situaciones nos están pudiendo llevar adelante en función de la situación de la cuarentena y por último frente a la situación de que justamente muchos de estos trabajadores becarios del organismo estoy terminando con esto muchos de los trabajadores becarios del organismo tienen dificultades con el acceso a la obra social si se iba a permitir durante este periodo que puedan incluir a su grupo familiar dentro de la obra social muchísimas gracias gracias romina entonces es el turno del diputado eduardo buca eduardo allí yo no se escucha eduardo estás en la reunión ahí por favor manuel votado en la asistencia si me me chequea si está eduardo y si no seguimos adelante con la lista los demás me están escuchando el resto de los diputados y diputadas eduardo había tenido algunos inconvenientes en conectarse era parte de la lista bueno seguimos adelante entonces con rosa muñoz diputada rosa muñoz por favor rosa estás allí buenas tardes gracias al presidente de la cámara por permitirnos participar de esta manera gracias presidente por la organización rosa disculpame la interrupción tenemos algún problema técnico para que se te escuche bien a ver si lo logramos solucionar porque sería importante que todos podamos escucharte bien manuel fíjese ahí a ver adelante rosa si puedo seguir puedo seguir mucho más rosa se te escucha muy bien adelante bueno estaba agradeciendo primero al presidente de la cámara por permitirnos seguir trabajando en las comisiones a usted presidente por la organización de la de la reunión y por seguir trabajando porque ya tenemos próximas reuniones y también al ministro que ha sido compañero durante estos años de diferentes comisiones bueno agradecerle su presencia el hecho el hecho de ser los últimos oradores es como que la mayoría de las las preguntas han sido respondidas por el ministro pero si me quiero detener a analizar un tema importante para para mí para todos creo el hecho de haber jerarquizado ciencia y tecnología y haber vuelto a ministerio eso nos da la pauta de la importancia que tienen para para este gobierno este los trabajos de investigación yo fui parte conjuntamente con los diputados del Frente Renovador en aquel momento de las grandes campañas y trabajos que hicieron los investigadores para tratar de mantener tu trabajo y todo lo que realmente han padecido y este hecho de que hoy puedan demostrar la capacidad que tienen nuestros investigadores nuestros científicos creo que nos enorgullece nos enorgullece y nos demuestra de que en Argentina hay mucha capacidad y que además han demostrado a nivel mundial sus capacidades por lo tanto quiero pedirle al ministro de que siga jerarquizando este ministerio que no se olviden de los investigadores del interior de la provincia que ellos también siguen trabajando bastante en este caso me quiero referir a mi provincia a mi provincia que desapareció la imagen me quiero referir a mi provincia que también han realizado investigaciones importantes lo más importante en este momento es preguntarle porque ya la mayoría de las preguntas que yo había realizado han sido respondidas lo que me queda es que se ha sabido que el 15 de abril en el ministerio de ciencia y tecnología chino conjuntamente con 140 países y regiones del mundo han realizado una reunión para dar a conocer su experiencia con respecto a esta pandemia y también con respecto a la investigación de los remedios que se utilizaron y una posible vacuna mi pregunta sería Argentina ha tenido contacto ha participado que ha podido sacar de toda esta experiencia china para trasladar a esta realidad que tenemos hoy en nuestro país sé que se está trabajando mucho que el presidente y su equipo están trabajando y me imagino que la experiencia y el trabajo que se está realizando a través de los diferentes ministerios es más importante esa sería la única pregunta o sea que ha quedado de la experiencia china como para aplicar y para salir adelante y tratar de salir de esta pandemia de la mejor manera posible en nuestro país muchas gracias muchas gracias al ministro y a todos los diputados muchas rosa y finalmente la diputada brenda austin de frente junto por el cambio estás brenda allí escuchas y aquí escuchan y muy muy bien brenda adelante bueno en primer lugar saludar al presidente de la comisión querido amigo jose luis ricardo al ministro con quien hemos tenido la oportunidad también de compartir numerosas reuniones y discusiones en la comisión de ciencia y tecnología y que nos alegra poder tenerlo hoy acá a través de esta metodología mediados por la tecnología pero pudiendo tener un espacio de diálogo con ustedes al igual que rosa muchas de las preguntas que tenía para hacer ya han sido formuladas voy a tratar de sintetizar también en honor a lo avanzado de la hora y pedirles si es posible que muchos de los informes que hizo mención uno los remita por vía escrita y que eso creo que va a contribuir a profundizar mucho de los pedidos de informe que han hecho los distintos diputados la primera es en relación a las menciones que hizo sobre el modelaje el modelaje y las distintas estrategias de construcción de escenarios prospectivos que llevaron adelante desde el ministerio si tienen pensado profundizar esto respecto a la salida de la cuarentena o a las estrategias de lo que se denomina cuarentena inteligente con segmentación de sectores y si es posible que los distintos escenarios que estuvieron modelando puedan enviarlos a los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología en particular también lo referido al impacto socioeconómico no solo el informe que ya está colgado sino si tienen previsto hacer un seguimiento con posterioridad y cuáles son las estrategias de articulación que van a tener esos informes con las medidas que va a llevar adelante el gobierno a través de sus distintos ministerios en segundo lugar un tema que no tiene que ver estrictamente con la pandemia pero que sí se vincula que tiene que ver con la economía del conocimiento digamos esto que esta ley tan importante la que usted también formó parte en la discusión en el Congreso y que en oportunidad de la sanción el año pasado de la ley de emergencia social se derogó el decreto 814 un decreto que establecía el cálculo de los beneficios en las contribuciones patronales y el crédito fiscal y que desde entonces todas las empresas que formaban parte del enorme andamiaje de la economía del conocimiento se encuentran en una situación más crítica en la que ingresan digamos a esta pandemia entonces si tienen pensado más allá del proyecto que oportunamente envió el Poder Ejecutivo alguna medida específica para incentivar un sector de la economía en particular lo que es la biotecnología lo que es la robótica la nanotecnología que en este contexto digamos son centrales para el país en tercer lugar si puede profundizar sobre los mecanismos de articulación entre el sistema de ciencia y tecnología y las universidades viniendo de Córdoba y conociendo el trabajo que viene haciendo la universidad y en particular hemos derivado nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de eso y queríamos saber digamos qué iniciativas en ese orden vienen llevando adelante y dos para finalizar presidente si me permite qué asistencia si vienen brindando algún tipo de asistencia a aquellos sectores que están necesitando acelerar sus procesos de salto tecnológico para poder adaptar sus procesos de producción o sus estrategias de comercialización o en definitiva las actividades que llevan adelante a este nuevo contexto que impone la pandemia y la última si es posible que no se haga llegar un informe respecto de estas 700 propuestas que usted mencionó que se recibieron en el marco de la convocatoria de la agencia para poder conocer en qué aspectos digamos estaban orientadas para las disciplinas en los campos de aplicación y las estrategias de financiamiento previstas para ello agradecerle una vez más y saludar esta instancia de articulación y de diálogo que tenemos gracias muchas gracias Brenda bueno Roberto ha concluido el chequeo de nuevo si está Eduardo Buca por si se pudo conectar pero si Eduardo no está en la teleconferencia entonces pasamos a a la respuesta a esta batería de cuatro preguntas Roberto bien gracias antes que nada quisiera hacer una aclaración porque hay dos fechas que es el 27 y pudo llevar a confusión el día 27 es el día en que finaliza la convocatoria del COFECID pero también es el momento que se van a dar a conocer los resultados de la aprobación de las ideas proyectos que están siendo ya evaluadas porque había dos 27 de la agencia disculpen y que podíamos confundirnos entonces el 27 cierra una convocatoria y a su vez se dan a conocer en el caso de la agencia los resultados de las ideas proyectos esto es porque tal vez quedó confuso muy bien el tema del financiamiento ET Ministerio de Salud bueno ahí a ver el ustedes saben que el Ministerio de Salud ha adquirido una cantidad importante de test para lo que es las real-time PCR que son el método que utiliza el hoy en día el que está admitido para diagnóstico del virus estas real-time PCR están ahora distribuidas en los 35 laboratorios que salud que el Ministerio de Salud tiene habilitados en todo el país en principio no deberían faltar los kits en cada uno de esos lugares porque salud es quien los abastece de los kits de todas maneras nosotros hemos constituido un segundo anillo para poder apoyar al Ministerio de Salud en caso de que esto fuera necesario caso concreto seguramente Brenda lo conoce el caso de la Universidad de Córdoba que está haciendo en este momento Rielta en PCR Marcelo Mariscal el otro día decía nuestros primeros 100 test o el caso de acá del INVIRS en la Facultad de Medicina que está acá nomás que es UBA con ICET que está haciendo hoy hizo 300 test proveniente del norte de la provincia de Buenos Aires del conurbano norte de la provincia de Buenos Aires o sea armamos un segundo anillo el caso por ejemplo en Río Negro el INTA Bariloche está habilitado para hacerlo tiene las condiciones de bioseguridad el equipamiento y tiene personal que está acostumbrado porque nosotros estamos acostumbrados a manejar ese tipo de equipamiento entonces y a su vez quiero otro tema hemos adquirido insumos para este para este segundo anillo de universidad y organismos de ciencia que estamos participando y esos insumos los estamos compartiendo también con salud o sea que trabajamos codo a codo con salud salud está al tanto de nuestro desarrollo de diagnóstico propio pero también estamos apoyándolo en el diagnóstico clásico y ahí le pongo un tema también ahí a Brenda para el tema de la colaboración con la universidad en el caso de Santa Fe por ejemplo el IAL tiene las PCR y las condiciones de bioseguridad para también hacerlo si es de ser requerido o el caso de Tucumán también tenemos ahí en los centros del Cónice de universidad capacidades para hacer las Ríos del Campes con condiciones de bioseguridad entonces todo esto nosotros tenemos kits para poder proveerlos y a su vez compartimos esos kits con el Ministerio de Salud trabajamos codo a codo con salud salud es quien dirige esto es la autoridad de aplicación nosotros lo que hacemos es colaborar haciendo lo que nos corresponde nuevos desarrollos metiendo tecnología pero también los estamos ayudando en poner recursos humanos calificados equipamiento para en este momento tan complejo el tema de medicina prepaga además ya serían temas que competen más exclusivamente al área de Ginés yo pediría que lo hablen en este tema en un momento que se convoque a la Comisión de Salud ustedes puedan hacerle esa pregunta específica sobre ese tema nosotros estamos más vinculados con el sector público y esta relación que tenemos entre el sector público y el sector universitario el sector científico que me parece que es un tema muy interesante y explorar en el futuro ustedes piensen que la salud tiene también toda la parte de Anlis es parte del sistema científico y tecnológico con el Malbran que ha descifrado el genoma ahí tenemos toda interacción a trabajar y a potenciar en cuanto a Romina que me hizo una serie de preguntas este tema siempre complejo del tema de los becarios ya sabe perfectamente que como diputado presenté un proyecto para que se pudiera avanzar en los derechos de los becarios bueno hoy en día lo primero que atendimos cuando llegamos al Ministerio fue la recomposición de las becas le quiero decir que todo el programa de recomposición se está llevando a cabo se han cumplido todos los aumentos que estaban prometidos escalonados desde el momento que se inició la recomposición hasta el día de hoy hasta el mes se ha llevado coherentemente en cuanto a las becas están todas prorrogadas primeramente hasta el 31 de mayo pero de acuerdo a como evoluciona el tema de la pandemia vamos a prorrogarla más de ninguna manera vamos a dejar situaciones digamos irresueltas porque nosotros cuidamos queremos cuidar a nuestro capital el capital que son los jóvenes investigadores y estamos absolutamente dispuestos a dar todas las facilidades para que esta situación que hoy nos aflige no signifique un corte o una discontinuidad en sus carreras el tema de los trámites administrativos se está armando todo lo que sea la tramitación online llevar tranquilidad toda la tramitación para poder acceder a los cargos que pusimos que se duplicaron cosa de Romina que pasamos a 1200 cargos entre técnicos y investigadores este año bueno eso se va a hacer todo online así que no va a haber problemas de digamos de tocar papel no me salía como expresártelo en cuanto a la reunión en China que nos hace no me suena la reputada la verdad que no no fuimos invitados pero si participamos en la reunión de ministros de la UNESCO nuestra jefa de gabinete estuvo presente 120 ministros de ciencia de todo el mundo estuvieron juntos y estuvieron en un breve periodo porque eran 120 y la verdad que ahí también surgió que la mayoría de nuestros ministros de ciencia trabajaban sobre dos temas fundamentales que era el tema diagnóstico y el tema desarrollo de terapias alternativas validar terapias y a su vez poder estar en relación con el diagnóstico también apareció el tema de insumos el tema de respirador el tema de oxígeno así que esta es la preocupación yo diría mundial ahí no hay nada nuevo de lo que hemos hecho salvo potenciarlo y ponernos a trabajar en cuanto al modelaje yo diría que los escenarios que construye en este momento cualquier persona que esté en el ámbito del modelado de la epidemia sabe lo hemos discutido inclusive con expertos a nivel de tomarnos un café el tema es el siguiente todos sabemos que las cuarentenas no se pueden prolongar eternamente entonces debemos de alguna manera ir explorando aperturas y esas aperturas tienen que ser con mucho control en la medida en que se detecte una pequeña un pequeño diría disparo dentro del control que hoy en día tiene el país porque es innegable que estamos con un comportamiento lineal estamos aumentando una pendiente de unos 100 casos diarios el tema es si notamos alguna salida todo lo que aconsejan los que hacen modelos inclusive en el exterior es aprieten el freno de vuelta y esta apertura tiene que ser acompañada por más testeos que por otro lado se están implementando en este momento van a salir 170.000 test de serológicos que compró el Ministerio de Salud que se van a poner en juego y que se van a implementar entonces hay un juego allí muy yo diría cuidadoso entre lo que es el control diario continuo de las variables el movimiento de la población que se reintegra actividades y el sondeo de la posible aparición de casos y a su vez volver entonces a frenar y volver a establecer condiciones estrictas este juego puede ser largo puede llevar tiempo pero es lo que aconseja todo el mundo no hay nadie que no esté en esa idea en ese escenario el caso de Singapur ha tenido un rebrote que se conoció en el día de ayer así que yo creo que vamos a estar jugando en este escenario en los próximos en los próximos meses y por supuesto la llegada de una vacuna podría ser para todos nosotros y para el mundo la solución pero bueno esto tenemos todavía un camino para recorrer algunos son de un año otros 18 meses veremos en qué momento estamos en cuanto al tema de las empresas de base tecnológica la economía del conocimiento el gobierno había mandado la propuesta era una versión que contemplaba todas las mejoras que se habían hecho se ponía un cierto límite por el número de empleados pero la verdad que si uno miraba en ese momento qué empleados tenía para el tema de los aportes patronales prácticamente todas las empresas podían estar alcanzadas por el beneficio entonces era así tenía así algunas mejoras en que destrababa algunos límites que se le ponía a las empresas chiquitas a las pymes para poder acceder al beneficio esto apenas pueda sesionar el congreso apenas podamos poner en orden este tema de cómo vamos a sesionar que saben ustedes que es todo un tema esto es una de las prioridades también del gobierno porque las empresas de base tecnológica constituyen gran parte del capital que tenemos para enfrentar la economía del conocimiento la sociedad del conocimiento diría yo más que la economía del conocimiento el tema de las universidades algunos ejemplos creo que le di a Brenda en cuanto al tema del laboratorio de hemoterapia si estás haciendo el suero hiperinmune allí se trabaja codo a codo con el ELUAR enviando los test de anticuerpos serológicos los están recibiendo en esta semana van a poder tener el plasma hiperinmune y de saber cuántos anticuerpos tienen porque los test serológicos que se compraron ahora en China permiten saber si hay anticuerpos o no pero no te dicen cuántos anticuerpos tienen los que se desarrollaron aquí y que están ahora en prueba permiten saber cuál es tu nivel de anticuerpos porque hay gente que puede ser que no haya tenido haya tenido la enfermedad pero no haya y haya la haya vencido pero el nivel de anticuerpos que le queda es muy bajo otra vez esos anticuerpos desaparecen con el tiempo en algunos casos esos anticuerpos se degradan y ya al año no son útiles bueno entonces esto son más el tema de los ensayos en PCR son ejemplos muy claros pero también decirte Brenda que en el tema de la comisión de impacto socioeconómico se trabajó con todas las universidades a través de los decanos de la facultad de ciencias de ciencias sociales todos ellos participaron y ahora hemos reactivado el programa PISAC que es justamente para las facultades de ciencias sociales con foco en el coronavirus esto se va a informar a la brevedad el programa el programa PISAC que había terminado había llegado a un punto se relanza en el tema coronavirus hay más ejemplos pero te puedo decir que hemos trabajado y no podemos desacoplar nunca lo que es el sistema de ciencia INTA INTI CONICET de la universidad así que nos van a encontrar ahí trabajando en todo momento codo a codo les vamos a acercar todo el material que podamos todo y discúlpenme si en la maraña de preguntas algún aspecto puede ser que no se los haya contestado y me ofrezco en otra ocasión a concurrir a la comisión y responder si ha quedado alguna algún punto que no he podido responder y para concluir mandarle bueno un mensaje agradecerle a todos en particular a quienes fueron mis compañeros que les tenga un enorme aprecio y que seguramente nos vamos a reencontrar en un momento en que esta sociedad nos permita volver a encontrarnos y a saludarnos y estar juntos como todos deseamos bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias Roberto sé que tu aprecio se extiende más allá del propio bloque del frente de todos la verdad que ha sido muy rica esta interacción les quiero agradecer a todas las diputadas y diputados la verdad que han han hecho un gran esfuerzo por manejar los tiempos y permitirnos que fuera fluido sin monopolios de la palabra así que me pareció una muy buena experiencia todos estamos profundamente convencidos algunos por sospecha por olfato otros por conocimiento más 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 profundo de la capacidad de nuestro sistema de conocimiento argentino no hablo a veces de lo que se cree que hablamos que es de las ciencias duras sino de todo el espectro del conocimiento en las ciencias sociales en las tecnologías en la medicina en las ciencias básicas en las ciencias aplicadas realmente sabemos que es extraordinario como también sabemos y creo que digamos estamos todos convencidos transversalmente de que todo el esfuerzo que podamos hacer en ciencia y tecnología como ya lo ha expresado el ministro y es un es un principio que nos anima hace muchos años que esto jamás obviamente jamás es un gasto y quizás la mejor referencia histórica es la de propio Bernardo José ¿no es cierto? nuestro premio Nobel pero que representa a toda una generación de esfuerzo por un país basado en el desarrollo y en la justicia también porque el desarrollo lleva la posibilidad de mayor justicia distributiva entre los ciudadanos ¿no? José que decía los países ricos no lo son porque dedican dinero lo son exactamente son ricos porque dedican dinero al desarrollo de la ciencia científico y científico tecnológico y los países pobres son pobres porque no lo hacen o sea que lo que no es caro no es cara la ciencia decía José lo que es caro es la ignorancia esto me parece que también hoy es un homenaje también a todo ese sistema científico tecnológico a todos los profesionales me quiero unir a la voluntad de todos los diputados que lo expresaron creo que le tenemos que rendir un enorme homenaje decirles también que el Congreso también es una oportunidad para decirle a los ciudadanos que así como es todos esos profesionales están poniendo su vida muchos de ellos cuidando a sus compatriotas que están en situación de riesgo también tenemos que hacer todos un gran esfuerzo por la salud de nuestra democracia por la salud de nuestras instituciones esto es una demostración de que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo estamos cumpliendo nuestro rol lo queremos hacer lo queremos hacer estamos trabajando quiero decirle a los ciudadanos argentinos argentinas y argentinos que nos ven que todo el Estado argentino está trabajando y que queremos creo que es muy saludable que podamos lograr reunir al Congreso como se dijo hace falta sancionar leyes hace falta tomar decisiones para que la pandemia no no roce también la calidad de nuestra democracia de nuestra República de nuestras instituciones y en eso es muy importante también y creo que Roberto lo entiende perfectamente por su experiencia el rol que cumplimos los diferentes bloques políticos por supuesto hay una línea de base que es la cooperación la cantidad de proyectos que se han hecho justamente han sido para llevar ideas y otros a veces para alertar sobre cosas que de muy buena fe creemos a veces acertadamente a veces no creemos que deben hacerse o distinto o mejor me parece que esto es una gran oportunidad para darle mayor calidad a nuestras discusiones que a veces en las buenas épocas nos llevan a divertirnos en cosas más pequeñas más de corto plazo estamos ante una gran disyuntiva y la ciencia argentina está a la altura las universidades argentinas están a la altura yo veo con muy buenos ojos el compromiso de todas las áreas públicas les pedimos Roberto que esta voz ahondar la interacción con los distintos poderes del Estado el Poder Legislativo creo que ha demostrado este compromiso de ser serio acá no hay lugar para pequeñeces si como digo creo que hay lugar para salir con un país mejor desde el punto de vista de salvar a nuestros ciudadanos y de tener una mejor democracia y mejor relación de las instituciones y compromiso así que con eso les quiero te agradezco muchísimo les agradezco a tu equipo también al Congreso a los colegas de todos los bloques políticos creo que hemos interactuado muy bien para llegar hoy con un acuerdo metodológico hay un solo tirano acá que es el tiempo y lo hemos podido dominar muy bien todos vos Roberto y cada uno de los diputados y diputadas decirles que esto en aras de solemos decir o solemos aceptar que la ciencia no se conoce o que los ciudadanos no le prestan mucha atención o no la valoran la verdad que yo no sé si es muy cierto eso pero si alguna duda tenemos creo que si podemos hacer desde cada área pública y desde nosotros de la Comisión y Congreso la oportunidad para llevar información rigurosa precisa validada es muy importante luchar contra el desconocimiento la mala información en ese sentido lo vamos a seguir adelante y por supuesto todas las las sugerencias van a ser muy buenas con una saga de reuniones donde podamos invitar expertos de las distintas disciplinas que nos puedan exponer y responder las preguntas los interrogantes más importantes que también sobrevolaron esta reunión acerca de los interrogantes acerca del presente y del futuro de esta pandemia que no va a ser pasado mañana sabemos y va a ser muy importante así que tenemos ya preparada una a la semana vamos a invitar a todas las ayudas públicas a compartirla Roberto ya te vas a estar invitado también y muchas gracias con esto si alguna de algún diputado si ha quedado algo que se me haya pasado en el apuro pero creo que hemos redondeado una reunión muy valiosa muy informativa y como ya te volvimos a reiterar y sé que lo vas a hacer todo lo que no se ha evacuado sería muy bienvenido así lo podemos algunas preguntas por categorías o por grandes categorías lo podemos evacuar como ya ha sido un pedido de todos los colegas bueno muchísimas gracias yo no tengo nada más para decir solo agradecimiento y gracias Roberto tu equipo gracias amigas diputadas y diputados seguimos mañana hasta pronto gracias 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 Muy bien.